El siguiente paso en el análisis de los precios directos es calcular las variables marxistas tradicionales, como la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía y la composición orgánica. Para esto inicialmente se necesita el cálculo de un factor que convierte los valores o las variables que ya fueron calculadas anteriormente en cantidades que sean dirigibles para los precios directos. Es decir, se convierten a el enfoque de 8A, que sería DEU. Para el cálculo de la tasa de ganancia agregada, se entiende que, este según el cálculo tradicional de la teoría marxista, es plusvalía sobre capital constante más capital variable. En este caso, sería el factor DEU por la matriz de identidad menos la matriz de requerimientos menos la matriz de precisión menos la matriz de valores de la canasta del trabajador, y por la producción bruta, esto entre DU, por el capital, el stock de capital, y por la producción bruta. En este caso, se entiende que, la tasa de ganancia, a nivel agregado, para el año 1990, es del 24%. La tasa de ganancia, a nivel agregado, sigue la misma lógica de la fórmula anterior, es más, esta fórmula puede solo copiarse, y podemos renombrarla, donde podría ponerse, P sub D, donde, el numerador, es exactamente el mismo, que estamos hablando de que sería, la plusvalía, y lo que cambiaría sería, el denominador, el denominador, donde, el denominador, sería, el capital variable. Tiene unos problemas con MATCAT, donde se multiplicaría, DU, por, el valor de la canasta de los trabajadores, y esto, por, la producción bruta. Y tenemos que, la tasa de plusvalía, a nivel agregado, es de, es, tiene un valor de 2, lo que, lo que nos dice que es, es, básicamente, una tasa de plusvalía del 200%, es bastante alta. Ahora, con la composición, orgánica simple, a nivel agregado, o la composición orgánica. Esta, la denominaremos CC. Esta, es igual al capital constante, sobre el capital variable, o, DU, por, K, por la producción bruta. Y, en el denominador, puede copiarse exactamente lo mismo, solo que, al ser de los trabajadores, sería, por, la canasta, de, de bienes de los trabajadores. Donde se tiene, entonces, que la composición orgánica, a nivel agregado, es de 8.3%. O, dicho de otra manera, que, por cada unidad, que se invierte en capital variable, o, por cada unidad que tenemos de capital variable, se invierte en 8.3%, en capital constante, para el año 1990, el año 1990. En, en este momento, haremos los mismos cálculos, pero, a nivel sectorial. Este mismo análisis de los precios, bueno, del cálculo de las variables marxistas, en base a los, precios directos, también puede, hacerse para los precios de mercado. Porque, recordemos que estas, son variables que ya se han definido anteriormente. Entonces, acá, lo que acabo de hacer, es copiar y pegar, la fórmula de la tasa de ganancia agregada, de los precios directos. Recordando, que, lo único que varía, o que variaría, en el cálculo, es la sustitución del factor de U, que, este es el que nos daba, el cálculo en específico para los precios directos, ahora, se reemplaza por el vector, columna, U, bueno, este se transpone. Que también, ya fue definido anteriormente. Y, este, este es el cálculo, de la tasa de ganancia, agregada, a precios de mercado. De la misma forma, bueno, puede verse, de que los valores son muy similares, y que los precios directos tienen un, factor explicativo bastante considerable. Puede hacerse este mismo procedimiento, para cada una de las variables marxistas. Solo se cambia la denominación de la variable, y el factor de U, por el vector columna U. bueno, se transpone, para hacer un vector final. Este es un procedimiento rápido y bastante sencillo. Lo difícil es la construcción inicial. También, es evidente, que la tasa de plusvalía agregada, se acerca bastante. Es decir, recordando, en la izquierda tenemos los precios directos, y en la derecha tenemos los valores de mercado, o los precios efectivos. con la composición orgánica, con la composición orgánica, es exactamente el mismo procedimiento. en la derecha, solo se sustituiría, el factor, en este punto, marca de bastante amigable, para los cálculos. Incluso puede copiarse directamente, el nombre de la variable. Y la composición orgánica varía, en dos unidades, sin embargo, son valores bastante cercanos. A continuación, seguiremos con los cálculos sectoriales, tanto de los precios directos, como de los valores de mercado. Paralelamente, se hace necesario, comparar los resultados obtenidos anteriormente, que equivalen al año 1990, con los de 2015. El procedimiento no será, porque básicamente es el mismo, solo que con los datos de 2015. Sin embargo, puede hacerse la comparativa, primeramente, entre la tasa de ganancia agregada, de los precios directos, y los precios de mercado. Que hay una similitud bastante grande. O sea, los precios directos, se aproximan bastante, al verdadero valor, de los precios de mercado. Para el caso del año 2015, la tasa de ganancia agregada, era del 24%, para los precios directos. Está aumentado al 43%, por ciento. Para la plusvalía agregada, que también vemos que es un valor bastante próximo. Esta era de, de 2, o 200%, para el caso de los precios directos, y 2.3%, para, el caso de los precios de mercado. Vemos que, ahora, la diferencia es menor. Sin embargo, ha aumentado considerablemente. Finalmente, con la composición orgánica. La composición orgánica, a nivel agregado, en el año 1990, era de 8.3. Y, esta tiende a 7.9, con los precios directos. Para los cálculos, a nivel sectorial, se tiene que, bueno, la tasa de ganancia, puede dividirse en dos partes, el cálculo de la plusvalía, y, el cálculo del capital constante, más, el capital variable. El cálculo de la plusvalía, es exactamente, el mismo, que, se, realizó, para, los, precios, bueno, para, para la variable, a nivel agregado, perdón. Simplemente, se hace, bueno, el paso extra, en la diagonalización, de, el producto bruto, bueno, la producción bruta, para, para, que, este, pueda, ponderarse, es decir, para, que, se, pueda, ponderar, el peso, de cada sector, y puedan sacarse, los valores, los valores, que, entonces, se, tiene que, este, el cálculo, de, la plusvalía, a, nivel agregado, puede, cambiarse, la forma, de, la notación, de los números, para, el cálculo, para, el capital constante, más, el capital variable, puede, copiarse, la misma, expresión anterior, y, sustituir, ciertos datos, de los números, la suma, de, la matriz, de, la matriz, más, la matriz, de, el precio, de los bienes, o de la canasta, del trabajador, el resto, de la matriz, se deja, exactamente, igual, y, este es, el resultado, eh, puede, cambiarse, la notación científica, para que sea, más, clara, los, los datos, que sean, proporcionados, ahora, bien, se, realiza, simplemente, el cociente, podemos llamarlo, zt, entre, z1, y, z2, entonces, zt, es, a la tasa, de ganancia, sectorial, de la economía, para el año, 390, al realizar, todos, los cálculos, se procederá, a, ver, la evidencia, gráfica, de esto, por lo pronto, para la tasa, de plusvalía, para los, niveles, agregados, puede, puede, copiarse, el numerador, es decir, z1, del cálculo, esto, recordando, de que, la tasa, de plusvalía, es igual, a la plusvalía, entre, el capital variable, variable, entonces, z1, es, la plusvalía, en sí, ahora bien, el capital variable, para, este caso, esto puede escribirse, t2, para no confundir, las nomenclaturas, las nomenclaturas, es igual, du, por, la matriz, de los trabajadores, bueno, de los bienes, que consumen los trabajadores, dejando, el resto igual, entonces, esto, es el capital variable, por ende, la tasa, de plusvalía, es igual, a, z1, que, es la plusvalía, en sí, la masa de plusvalía, entre, t2, dos, notcard, no me lo quiere reconocer, acá, el problema directo, al tratar, de, computar, la tasa, de plusvalía, es que, t sub 2, el denominador, mejor dicho, el capital variable, tiene, entre sus valores, uno, que es cero, entonces, esto hace que, la división entre matrices, no sea posible, posible, o al menos, no directamente, pero, podemos hacerlo, en excel, nos posicionamos, entonces, sobre el numerador, o la plusvalía, y seleccionamos, copiar selección, nos vamos a excel, pegamos, regresamos a matcap, hacemos lo mismo, con el denominador, copiamos la selección, regresamos a excel, y, los pegamos, ahora bien, el siguiente paso, es sacar la inversa, de, el denominador, o, del capital, variable, lo cual, sería, uno, entre, su respectivo valor, la inversa, en este caso, es bastante pequeña, sin embargo, lo que nos interesa, es la multiplicación, específicamente, de, z sub 1, por, la inversa, entonces, esta es la manera, en la cual, puede, sacarse, la tasa, de plusvalía, sin embargo, por, la estructura, o, la formulación, de los precios directos, ocurre, un fenómeno, bastante peculiar, que, esto, es abordado, por, otros autores, que, es, que, la tasa, de plusvalía, según, los precios directos, es constante, para, el caso, de la composición, orgánica, siguiendo, la misma, lógica, es la multiplicación, del factor de 1, por la matriz, de requerimientos, de capital, por la diagonalización, del valor bruto, de la producción, todo esto, transpuesto, recordando, que la composición, orgánica, no es más, que el capital constante, sobre el capital variable, entonces, tenemos que, o 1, es decir, el capital constante, para los 42 sectores, que estamos analizando, es este, para el capital variable, recordemos, que esto, se hace, en base, al valor, de la canasta, que consumen, los trabajadores, modificamos, el umbral exponencial, para que, no haga, aproximaciones, en excel, a partir, de 10 dígitos, que nos dé, aproximaciones, entonces, esto, como hicimos, en la sección anterior, copiamos, la selección, y, lo pegamos, de la misma forma, con el denominador, copiamos, la selección, y lo pegamos, en excel, recordemos, que hay que sacar, la inversa, del denominador, para que, este, pueda multiplicarse, con, el denominador, y, por operaciones, de matrices, es como que, hiciéramos, el cociente, directamente, entonces, estas, son las composiciones, orgánicas, de los 42 sectores, que se están analizando, ok, ahora, a manera, eh, comparación, recordemos, que también, pueden calcularse, siguiendo, exactamente, los mismos, pasos, eh, las variables, marxistas, pero, con los precios, de mercado, acá, la única diferencia, con el cómputo anterior, es, simplemente, uno, y, es uno, que hay que tener, especial cuidado, y, especial atención, que es, el factor, u, o, el vector, u, transpuesto, esto es, recordemos, en sustitución, de, el factor, de u, que, como recordemos, el factor, de u, es, específicamente, para, los valores, o, precios directos, en cambio, como, se, designó, inicialmente, el factor, que se usa, bueno, el vector, que se usa, para, los precios, de mercado, es, u, en este caso, para que, se puedan realizar, las operaciones, es, u, transpuesta, y, nuevamente, si, existen, ceros, en las matrices, por ejemplo, en el denominador, tiene que realizarse, exactamente, el mismo, procedimiento, que se hizo, anteriormente, en excel, para, para terminar, el ejercicio, es, necesario, hacer, la comparativa, del año, 1990, y, 2015, según, las distintas, variables, marxistas, calculadas, por, los precios directos, y, por, los precios, de mercado, para, el caso, de la tasa, de ganancia, tanto, en los precios, de mercado, como, los precios directos, muestran, tendencias, bastante similares, en las cuales, la tasa, se, concentra, mayoritariamente, o, es, más, más, pronunciada, en los sectores, primarios, luego, en los sectores, terciarios, en los sectores, secundarios, que son los sectores, del centro, se evidencia, que es, un poco, más estable, pero, no es, tan alta, comparado, con algunos sectores, del sector, terciario, o, primario, por otra parte, también, al menos, para los precios, de mercado, puede computarse, la tasa, de plusvalía, recordemos, que la tasa, de plusvalía, cuando se calcula, en base, a los valores, trabajos, es constante, para todos, los sectores, primarios, que, que, en los precios, de mercado, puede evidenciarse, que, la tasa, de plusvalía, no sigue, un patrón, directo, y que, además, de su, evolución, bastante, pronunciada, a lo largo, de los años, hay, tanto, sectores, primarios, como, secundarios, como, terciarios, que, tienen, tasas, de plusvalía, bastante, altas, finalmente, es, menester, hacer, la comparativa, de, la composición, orgánica, la composición, orgánica, si, bien, no es, homogénea, tiende, a no, tener, valores, tan, extremadamente, sin, la composición, orgánica, puede, verse, de que, sus valores, son, bastante, en, algunos, sectores, si, son, altos, pero, no, es, posible, desligar, un análisis, como, conjunto, es decir, hacer, la diferencia, entre, primario, secundario, terciario, sin embargo, puede, verse, un poco, la concentración, de la composición, orgánica, en, los sectores, del centro, del mercado, bien, a manera, de conclusión, si bien, los precios, directos, pueden, desviarse, un poco, de los precios, de mercado, recordando, la desviación, absoluta, media, ponderada, para, el caso, nacional, tampoco, es, de ignorar, el hecho, que, no, existe, hasta el momento, datos, nacionales, por entidades, públicas, que, ayuden, al, cómputo, directo, de, los precios, de mercado, mucho, menos, de, los precios, directos, por ende, el enfoque, de Ochoa, y Shake, resulta, bastante, interesante, y, oportuno, de seguir, explorando.